Estamos en estas entrevistas del ECO Tandil y ahora vamos a hablar con Margarita Durán. ¿Cómo andas Margarita? Gracias por venir. Bien, gracias. Bueno, la idea de estas entrevistas, charlas, es poder conocer a las personas y un poquito su ámbito de referencia. Entonces la pregunta de rigor siempre es cómo uno arranca su pasión o lo que está haciendo hoy para entender cómo fue ese proceso constitutivo. Bueno, supongo que vamos a hablar de libros. No nos queda otra. Bueno, para contar un poco de dónde vengo, yo estudié Letras en Buenos Aires. Esa carrera la elegí porque obviamente siempre los libros estuvieron en mí de una forma muy especial, desde chica. Mi casa se lee, mi mamá lee mucho. Y bueno, después de algunas otras cosas que hice en Buenos Aires, obviamente la carrera fue lo más importante. Pero viste que cuando vos elegís una carrera no siempre tenés tan definido qué vas a hacer con eso. Y yo cuando estudié Letras estaba absolutamente apasionada por todo lo que iba aprendiendo, las distintas literaturas, también el mundo de la gramática. Me interesa todo lo que es la lingüística, pero no sabía concretamente si yo me quería dedicar a enseñar, a escribir, que eran todas cosas que obviamente se abrían como abanico. Y después cuando me vine para acá, sí, hice el profesorado de lengua y literatura acá en el Instituto 10. Y pude, bueno, el profesorado no, hice las prácticas, el tramo de formación docente para dedicarme a lo que es concretamente la enseñanza. Y estoy trabajando, obviamente, en distintas instituciones y también en el profesorado. Pero además de eso, cuando terminé toda mi carrera, digamos, de formación, que en realidad no termina nunca, porque siempre seguís aprendiendo, me encontré con este dilema de que también quería compartir los libros y la lectura desde una forma más personal, desde otro ámbito que no sea la institución. Y en cierto punto, el contacto con esta otra cosa que yo estoy haciendo, que son los talleres de lectura virtuales y presenciales, surgió prácticamente como un juego o más que nada como una búsqueda mía personal. Yo necesitaba compartir, necesitaba vivir mi vida a través de los libros y estaba buscando una forma de que los libros, que son obviamente mi pasión, sean como mi trabajo también y mi forma de vida. Entonces quizás la pandemia en ese sentido fue positiva, digo quizás porque en casi todos los otros planos fue tremendo, pero a mí personalmente me dio una oportunidad, encontré en la virtualidad una forma de acercarme a muchísima gente, de empezar a trabajar con el Instagram para vincularme con personas que no estaban en mi núcleo cercano y así empecé a descubrir que había todo un mundo vinculado con los libros que yo no estaba viendo. Ahora, sí, por supuesto, todo esto fue un recorrido, no es que de un día para otro vos decís, ah, yo hago un Instagram de lecturas o escribo sobre libros en el diario como hago acá también y me van a leer y me van a seguir y me van a compartir. Todo eso tiene un recorrido. Yo empecé haciendo un taller de lectura en la Galería Artemio hace varios años ya, que ahora no está, la Galería, después de la pandemia y éramos poquitos, éramos ocho, lo pasábamos bárbaro, leíamos, compartíamos, disfrutábamos del momento y del espacio y del encuentro, pero quedaba ahí entre nosotros. Maravilloso, aprendí muchísimas cosas, pero después cuando vino lo de la pandemia dije, bueno, todo esto que estaba pasando acá, entre ocho personas, puede también volverse algo más amplio y empecé a trabajar con el Instagram con más frecuencia e intensidad, como para proponer distintas cuestiones, compartir todo lo que yo leía, iba contando, siempre mes a mes siguiendo un autor, entonces empecé a pensar cómo hacer para todo lo que yo leía y todo lo que era mi búsqueda personal en los libros, cómo compartirlo con la gente y cómo volver talleres, todas esas cuestiones que para mí eran, digamos, mi vida, mi práctica frecuente de lectura. Ah, no, sí, quedé seguido, lo tengo que preguntar porque pienso también en esto de los libros, uno diría que el estudio de la literatura y de las letras no es una de las opciones más buscadas de los más jóvenes. Bueno, no, puede ser, pero en realidad yo lo pienso como que siempre, si tengo que explicar por qué elegí la carrera, siempre para mí fue como una gran curiosidad, yo sentía desde chica, como te digo, que leía, abría un libro y sentía que de pronto estaba leyendo algo ahí que me estaba explicando lo que yo estaba sintiendo en ese momento, a veces leía cosas que nada que ver, un mundo maravilloso que no tiene nada que ver con mi vida y también eso me parecía muy gratificante, pero cuando de pronto sentía una angustia, una alegría, un dolor, algo en mi vida personal y encontraba que el personaje me estaba explicando algo, sentía como algo muy mágico, como alguien del pasado, una voz ahí a lo lejos que me estaba contando a mí cómo yo podía resolver ese conflicto o de pronto sentía, ah, yo pienso lo mismo, yo siento esto mismo que le pasa al personaje, entonces como que los libros siempre fueron para mí una respuesta a la vida, una salida en un montón de cosas de lo monótono, de la vida de todos los días, de la rutina, del tedio, pero también una especie de esperanza sin ser cliché en la palabra, en la desesperanza de la vida de todos los días, es como que los libros te dicen, bueno, alguien hace muchísimos años, a alguien hace muchísimos años le pasó lo mismo que te está pasando a vos, no estás tan solo y no sos la única persona que siente eso, que está pasando por esta circunstancia, me parece un regalo maravilloso, si te lo pones a pensar que alguien de otras generaciones que vivió, que ya está, que ya existió y que no está más te está compartiendo algo de lo que es la vida, cuando uno en realidad, creo que todos los que estamos acá, estamos todo el tiempo pensando, o por lo menos yo estoy todo el tiempo pensando, quizás no todo el mundo qué estoy haciendo acá, si estoy haciendo bien las cosas, si me tengo que manejar así, cómo tengo que vivir qué es lo importante, cuál es el sentido de todo esto, bueno, a mí por lo menos me lo dicen los libros Hay como diferentes perfiles, o pienso en los jóvenes, para tratar de llevarles toda esta inquietud y este ánimo por leer los libros, y por ahí la gente que tenés en los talleres, que por ahí ya son más grandes tenés ese choque de decir, bueno, estos por ahí pueden abordar mucho más algunas temáticas y otros no Bueno, yo tengo la suerte, o quizás la búsqueda personal, un poco de las dos cosas trabajo con chicos de 12 años y adultos de 80, o sea, tengo gente, estoy en contacto con gente de todas las edades de todos los lugares que puedo, eso justamente siento que es lo que a mí me enriquece es lo que a mí me gusta y me apasiona, compartir, trascender el tema de la edad y compartir esto que te digo como que no es que vos interpretás la literatura o los libros, depende de dónde venís, cómo lo hacés es algo que nos excede a todos y cada niño, por ejemplo, en particular, o un adulto de 80 años, va a entender algo diferente por eso me gusta tanto y soy tan positiva positiva en cuanto a la lectura en grupo porque creo que a veces, la mayoría de las veces, uno lee algo y vos ves ahí, una cosa ahí, ¿no? lo entendés de una manera, lo pensás de una manera, como en la vida en general y después lees con otro y ese otro te dice, no, pero mirá, yo lo pensé así, para mí esto es así y vos como, ah, no me había dado cuenta, no lo había pensado desde ese lado si bien intento tener la mirada más amplia posible, la verdad es que lo que vos estás diciendo ese punto de vista yo no lo había contemplado entonces me parece que eso también es un ejercicio súper valioso y que te puede pasar con un niño de 12 años y te puede pasar con un adulto o con alguien de tu misma edad, no existe el límite, digamos yo puedo leer el gato negro de Pou y a vos y a mí nos va a pasar algo similar quizá porque tenemos más o menos la misma edad o lo que sea o vos viviste algo diferente y yo no tengo nada que ver con ese mundo y bueno, vamos a encontrar cosas diferentes en eso también ¿Cómo llega la gente al taller de lectura? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Leer o encontrar en los libros otra cosa, una respuesta? Y bueno, yo trato de pensar distintos ámbitos, distintos talleres que enfoquen en distintas prácticas por decirlo. El taller de novelas clásicas, por ejemplo, que es el de los lunes bueno, en este taller leemos novelas clásicas, autores típicos Dottoyevsky, Hemingway, Mambo, Ariel, Flaubert La señora Dalloway de Virginia Woolf todos esos clásicos, los obvios, para decirlo, aunque quede un poco ameno, digamos los que hay que leer, los que te dice el mundo que hay que leer y ahí hago más un análisis personal, es más expositivo y al final se dan preguntas y debates y etc. Pero después tengo uno presencial, donde es más un análisis puntual de las situaciones y podemos charlar entre todos, que será mejor en la presencialidad eso de que vos me podés interrumpir y yo también y comentar y compartir algo también más allá, una cena o algo más allá de la propuesta de lectura en sí es algo más de dinámica de grupo y charla y debate mientras que el taller de clásicos o el taller de cuentos es más una exposición y aprendemos sobre el autor, el contexto, los distintos temas de dónde viene ese autor, por qué escribe de esta manera Ahí en ese punto, la literatura argentina, ¿cómo cumple nuestro rol como ciudadanos de este país? para interpretarnos nosotros a través de los libros Qué pregunta amplia me estás haciendo Creo que ya lo hemos charlado alguna vez Yo tengo un alma antigua, siempre digo, soy bien clásica y viste que cada uno tiene como un fratismo así como personal A mí me gusta muchísimo la literatura rusa, la norteamericana, la inglesa Esos son como los grandes amores de mi vida quizás por mis raíces pero si es en cuanto a literatura argentina fue más un aprendizaje y hoy estoy muy en contacto con autoras como por ejemplo Marena Enríquez que es actualísima y que es una genialidad si no la leyeron, los invito y obviamente que trato de estar pendiente y atenta a la literatura contemporánea a pesar de que mi inclinación natural es irme hacia las obras del hijo Pero la gente también me imagino que debe pasar eso o hay un perfil muy definido de la gente que dice no, no me gusta leer solamente cosas Sí, bueno, qué bueno que me preguntás eso porque aparte aclaro algo de lo que acabo de decir tiene que ver un poco con lo que me parece a mí me parece a mí que es la lectura cuando uno dice a mí me gusta esto, a mí no me gusta lo otro bueno, la lectura tiene esa visión obvia de que pareciera que uno lee para relajarse como bueno, yo me imagino la situación idílica mía de estar en un momento de ocio y pienso en leer bueno, sí, obvio, eso me pasa por supuesto que busco que la lectura sea algo placentero y más vinculado con lo que hago cuando tengo ganas de hacer algo mío pero además la lectura es un hábito y una disciplina y en ese sentido, por más de que parezca antipático también, por lo menos en mí que lo hago por amor personal pero también es mi trabajo obviamente que me exijo a leer determinadas cosas entonces cuando alguien me dice che Mari, no estoy pudiendo leer no me estoy enganchando con nada ¿cómo hago? yo siempre trato de decir los mismos ejemplos como ninguna práctica hoy en un ambiente tan cargado de dispositivos, de virtualidad de televisión, de Netflix y todas las posibles ofertas que se nos pueden llegar a aparecer yo creo que la lectura está ahí como parece como más un sacrificio que otra cosa yo respondo obvio la respuesta sería así si me preguntas a mí la literatura, la lectura es un mini sacrificio necesario para lograr al final del túnel ese momento de placer y de revelación pero si te tengo que ser absolutamente honesta te digo, sí, es un momento de relax absoluto y la pasas bomba mucha gente llega a esa situación de una y otros tenemos que trabajarlo un poco más y me parece que las dos opciones son válidas obligarte a leer un poquito todos los días cuando tu instinto natural es agarrar llegar a tu casa, tirarte del sillón y prender la televisión me parece que está bien como también está bien tener una vida saludable alimentarte correctamente y hacer ejercicio a diario como son pequeños desafíos que uno se va poniendo como para llegar al estilo de vida o a la forma de vida que uno quiere tener en mi caso yo quiero tener una vida llena de libros y en ese sentido trabajo para eso es un, como se suele decir ahora pero con otro término es como una deconstrucción nuestra propia que durante muchos años nos impusieron de que hoy por hoy la televisión, las series y las demás cuestiones para el ocio es lo indicado yo igual soy absolutamente fanática de las series de las películas de todo no es que digo que una cosa sea mejor que la otra simplemente digo que la lectura no es solamente lo que vos lees la historia concreta que lees de X autor sino que es toda una dinámica y toda una escena o sea es detenerte del mundo abrir un libro meterte en la historia pensar profundamente lo que estás leyendo a ver cuántas veces en el día estamos haciendo concretamente lo que estamos haciendo ¿no? siempre estamos haciendo una cosa y pensando otra ¿no? y la lectura te obliga a estar ahí presente ¿no? como como meditando me viene a la cabeza algo que es un poco delirante ¿no? pero es como tener una actitud filosófica digamos ante todo vos estás ahí leyendo y hay una situación de quietud externa que hace que tu cabeza esté en movimiento en movimiento y no solamente en movimiento sino pensando en otro personaje y relacionando y trayendo cosas de tu historia y de tu vida personal y de tus propias pasiones y conectando eso a lo que le está pasando al personaje es un momento casi de catarsis o sea los griegos no leían ¿no? pero iban al teatro para lograr eso y nosotros lo tenemos con los libros digamos si te entregás Margarita muchas gracias mira gracias a vos Margarita Durán en estas charlas del héroe de Tandil